¿Qué es la producción de hormigón? El suelo, bueno estamos terminando el lugar donde van a funcionar oficinas, sanitarios que van a estar también terminadas para la semana que viene, pero bueno llegamos al punto que nos interesaba que era probar el funcionamiento de la planta y empezar a utilizar en nuestras obras menores hormigón provisto por nuestra propia planta para iniciar este proceso, esta nueva tarea que va a tener la municipalidad. De proveerse de su propio amigo.